La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos? Y los tuyos, en cambio, comen y beben. Jesús les contestó ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen? Mientras el esposo está con ellos Vendrá un día en el que Les quiten al esposo y entonces sí ayunarán Les dijo también una parábola Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo Porque echa a perder el nuevo Y al vestido viejo no le queda el remiento del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo revienta los odres Y entonces el vino se tira Y los odres se echan a perder El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos Y así se conserva el vino y los odres Y nadie acabando de beber un vino añejo Acepta uno nuevo Pues dice el añejo es mejor Palabra de Dios El evangelio que hoy hemos escuchado Ha sido tomado de San Lucas en el capítulo 5 Versículo 33 Y la palabra del Señor nos presenta ahora Un aspecto con el cual Jesús siempre va a luchar Ante la crítica de los fariseos Fácilmente ellos se fijaban en las cosas externas Y no en lo interior Y Jesús va a enseñarnos Que lo que se hace externamente Parte de lo interior Es decir La conversión El cambio de vida La transformación De una persona Debe de comenzar En el interior De cada quien De comenzar En su vida Personal Para luego Esa acción Sea transmitida Hacia los demás Por esa razón Jesús va a decirle A ellos ¿Por qué Va a ayunar El pueblo O la gente Mientras El novio Está con ellos? Vendrá un momento En el que les quiten al novio Y entonces Si tendrán Que ayunar Si Jesús Está en tu corazón Y vives la alegría La alegría Del evangelio La alegría De la gracia Que Jesús te da ¿Por qué entonces Vas a vivir Una vida Atormentada? ¿Acaso No crees En él? La Auténtica fe La auténtica vida Es aquella que brota Desde lo más profundo De cada ser humano Aquello que se transmite En obras Aquello que se transparenta A través del amor Aquello que se Hace ver En las acciones De caridad En las obras Que se hacen Con los otros Jesús Jesús mismo va a enseñar A sus discípulos En esto conocerán Que son de los míos En el que se aman Los unos a los otros Como yo no sé Amar De esta manera Entonces Jesús Va a proponerles Estas dos parábolas Nadie Nadie Pone un remiendo Nuevo En un vestido Viejo Tampoco Nadie va a echar Vino Nuevo En un Odre viejo O vino viejo En un Odre nuevo Así es A odres Nuevos Vino nuevo Dice Jesús Nadie Puede entonces Pretender Enseñar Otra cosa A lo que Jesús Hoy nos está diciendo Una auténtica Conversión Un verdadero Cristianismo Exige Un cambio De vida Una transformación Dejar un pasado Y comenzar Una vida nueva La vida Que brota Del amor De Dios Y tú Que esperas Para dar ese paso Para comenzar Esa vida nueva Que hoy el Señor Nos pide Lucha entonces Por lograr Esa gracia Del Señor Que así sea La palabra del Señor La meditación Del Evangelio Del día A la escucha De Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra De vida Eterna No No Dios Tú tienes